Se viene la variante en el equipo de Arachán. Gustavo Machado es el que ingresa, Alvarito, una de las incorporaciones que realizó en este periodo de pases cerro largo. Lamardo que no vuelve, el que ingresa Gustavo Machado con la número 7. Le va a pegar a la pelota desde la izquierda a Trindade. Repite protagonistas en el área, el Tito Formiliaro, Cajel Bacherban, el centro, el cabezazo, el segundo palo... ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol! Dependió el Formiliano. Formiliano fue a encontrar la pelota en el segundo palo. Cuando quedó tan congelado como la defensa de cerro largo, que vio primero cómo se levantó Cajel Bacher. Y luego, cómo adentro del área chica y en soledad, el Tito Formiliano metía el cabezazo a la derecha. Una pelota que pegó en el palo y ante la mirada de Aguerre se metió en el arco de cerro largo. Peñarol, que jugaba y llegaba, se encuentra con la apertura por arriba, dos cabezazos en el área y tiene los puntos suspensivos. Si no lo sentís, no lo entendés. Un poco, casi lo anterior al córner, ¿no? Que termina en el gol. Era un monólogo de Peñarol el partido, daba la sensación que estaba bajo control, que el ritmo no era demasiado apurado, pero porque no lo precisaba y que en cualquier momento llegaba. Y llegó dos cabezazos en el área, los dos de los centrales. De Peñarol que ganaron los dos muy limpios y solos y Peñarol ya está ganando en apenas 20 minutos. Ahora hay que ver cómo lo maneja, que ha sido un problema que ha tenido Peñarol, pero hasta ahora la sensación es que hay mucha diferencia entre los dos. Y el relator que lo volvió a nombrar, pero en el área, Arachán. Cajelmayer que peinó, cabeció el Tito Formiliano, algo que ya es clásico en Peñarol, los goles de los zagueros. Lo gritó con todo Mauricio Larriera, que ahora está mucho más tranquilo. Devolverá desde el fondo, sacando a Bascar, largo pelotazo, pasando la mitad de la cancha, peina Álvaro y Martínez, la baja en el pecho Terán, controla de espaldas al arco. Después tira por un costado para Torres, pica buscando la pelota, Joaquín Pequerés hasta el fondo, el centro atrás, ¡gol! 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 De Peñarol, Teránz, apareció por la entrada del área chica, una jugada construida en el sector izquierdo. Terminó con un centro de Piquerez a la entrada del área menor, y allí, anticipando a los defensas, entró Teránz para tocar a la derecha del arquero y marcar el segundo tanto, cuando arranca el segundo tiempo, Peñarol que ganaba 1 a 0, pasa a ganar 2 a 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Primera jugada del segundo tiempo en profundidad, muy buena hasta el fondo, esta sí, bien resuelta por Piquerez, que había tenido un par de centros mal terminados en el primer tiempo. Ahora lo hizo muy bien al primer palo, el rastrero, también muy buena la diagonal de Teránz, para anticipar al defensa y al arquero, empujar la pelota y en 5, sí, apenas en 5, Peñarol saca 2 de ventaja y empieza a acomodar la serie. Y sigue derechito el goleador de Peñarol, David Teránz, que tras convertir con dedicatoria especial, señalándose el número en la espalda, la 11, para el Lolo Fabián Estoyanov, la dedicatoria a tu rey, David Teránz. Viene el centro desde la derecha, la pelota quedó ahí nomás, va otra vez al área por el segundo palo, busca Borges, queda para Stoll, Stoll con el centro, penal. Penal, penal, marca el árbitro, cuando metía la pelota al medio, fue Cajelmacher a marcar, terminó pegando en el brazo del defensa, y el árbitro que marca penal para Cerro Largo, a falta de 20 minutos la chance para el Arachán de ponerse en partido. A mí me deja muchas dudas, relator, porque en realidad recoge los brazos a la altura del pecho, un poco despegados del cuerpo, pero si no le pegan el brazo, le pegan el pecho, digamos, no es que está el brazo extendido, ¿me explico? A mí me deja muchas dudas el penal. ¿Es Stoll el que le va a pegar? Ahí está Mauro Stoll acomodando la pelota, se mueve Dawson, en el medio del arco corta carrera, 26 con 40, va a pitar el árbitro, 2 a 0, gana Peñarol, pero tiene la chance Cerro Largo, vendrá Mauro Stoll, pitará el árbitro del partido, arranca Stoll, tiró, gol, 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 de Cerro Largo, Mauro Stoll fue a la derecha al arquero, la pelota arriba contra el ángulo izquierdo, para poner a tiro al Arachán, gana Peñarol, 2 a 1, 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. El premio es más que nada el esfuerzo de Cerro Largo, porque en realidad no se veía por ningún lado el gol, lo terminó encontrando en un centro que pegan una mano que para mí es un penal más que dudoso, pero lo cobró, lo aprovechó Stoll y Cerro Largo. Premio al esfuerzo descuenta en un partido en el que la diferencia futbolística, hasta ahora por lo menos es bastante más que un gol. Y lo grita con bronca Mauro Stoll, Enzo Borges que lo fue a saludar, se la robó al capitán, a Borges, Mauro Stoll, que hace un corazón al cielo, será para el relator, gran debut de Stoll, que ingresó y al minuto hizo gol. En los partidos de Copa Libertadores Sudamericana, lo traen de Universal Channel, ¿no? Se toma algunas libertades. Sí, poner todos los primeros nombres, no importa si lo conocés al jugador por ese nombre, ahora metió Miguel Teranz, la pelota la juegan para Giovanni González, atrás viene para Cajelmacher, levanta Cajelmacher, Sintón Nizón, la pelota que controla en el pecho Ferreira, 48 y medio de 50, devuelve Cajelmacher otra vez, baja el balón Stoll, le queda el mono Pereira, toca bien para Giovanni González, engancha hacia el medio, pierde la pelota, la van tirando larga, devuelve Freitas, pelea por el balón ahora Álvaro Martínez, la cubre Álvaro Martínez, pelea con dos hombres de cerro largo, termina perdiendo y la va a sacar Ferreira en dirección de Brasil, pelotazo largo de Brasil a terreno urinero, pica Borges, corre Cajelmacher con él, manda la pelota por un costado, la viene a buscar el mono Pereira, la controla saliendo por derecha, balón que viene buscando ahora el futbolista, ¿quién es la que la perdió? Giovanni González, cruzan el balón por derecha, va para la subida de Beltrán, Beltrán va hacia el medio, engancha, levantará el centro, Borges, gol, 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 de cerro largo Enzo Borges, Enzo Borges, soñarás toda tu vida, Dawson con Borges y el minuto 90, el centro que vino al área, y otra vez por arriba Borges, como en Melo hace poco tiempo, puso la cabeza y metió abajo contra el vertical izquierdo, para empatar el partido, pagarás tu condena Peñarol, Borges es el vengador. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Increíble el partido que lo terminan empatando a Peñarol, no solo porque es otra vez en la hora, porque es el mismo jugador, sino porque es un partido que tuvo para sacar una clara ventaja, que lo estuvo ganando 2 a 0, y que termina primero pidiendo la hora, y después se lo empatan, con todo el equipo defendiendo, le cabecean adentro del área, solo limpio, y le vuelven a empatar en la hora, un Peñarol que se desmoronó después del descuento de cerro largo. Lo grita con todo Enzo Borges, como en el Ubilla de Melo, en la hora, igual que en el clausura, se pega en el pecho, se señala a vez al escudo, la felicidad también de Danielo Núñez.